Hola que tal, muy buenos días a toda la banda sonidera, grupera, a toda la gente que se dedica al ambiente de los sonidos en México. Vamos a la invitación de parte de Sonido Superceloso, el número uno de Ecatepec, para que asistamos a los bailes sin violencia. Esto se lo dice Enrique González, el número uno de Ciudad Ecatepec.